Cuida esta ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la Asamblea que para la discusión en lo particular se ha reservado el artículo cuarto y los artículos segundo y tercero transitorios del proyecto de decreto por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado. Gracias. 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 ¿Algún diputado o diputada que falte emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Gracias. 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 Gracias.